hola amigos qué tal cómo están buen día bendiciones para todos parceros bueno el día de hoy tenemos este motorola z3 play llega al taller para cambio de visor así que empezamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta pronto.